¿Qué trata esta publicidad y qué están exigiendo acá el día de hoy? Nosotros venimos aquí a Conatela el día de hoy, un grupo de trabajadores de Alimentos Polar a exigir el retiro de una cuña publicitaria que tiene dos semanas de circulación, que tiene que ver exclusivamente con la producción de margarina. Nosotros en los últimos años hemos aumentado la producción en un 7%, el año 2015 produjimos alrededor de 79 millones de 800 mil kilos, lo que se tradujo en 127 millones de unidades que fueron a la mesa del venezolano. El 80% de nuestra producción es en productos de tamaños pequeños, que van direccionados exclusivamente a la mesa del venezolano. Nosotros hoy estamos aquí para exigirle a Conatel que haga cumplir la ley, donde se le informe al venezolano realmente la verdad de lo que sucede en este país. ¿Actualmente cuánto se ubica la producción de margarina? Nosotros estamos ubicados alrededor de 6 millones 600 mil kilos al mes. ¿Quién es la persona que aparece como vos? Entonces escuchamos parte de las declaraciones de Emilio Hernández, él es supervisor de producción de margarina justamente de la planta del Salsa Juntables, ubicada en Valencia y como ustedes pueden ver están rechazando las afirmaciones que se hacen en esta pieza publicitaria donde se asegura que se ha disminuido la producción de presentaciones económicas. Con esta información nosotros regresamos al estudio de Noticias Globovisión.